primero que todo se va a empezar a cortar la hoja los tamaños son así de este tanto nosotros vamos poniendo toda la venita en este lado de acá y lo más delgado para esta parte de aquí abajo entonces una vez que ya está cortada el siguiente paso es lavarla bien les quiero decir que los frijoles ya están precocidos estos son frijoles rojos salvadoreños aquí le vamos a poner una cabeza de cebolla roja enterita tres dientitos de ajo se le va a poner sal lo suficiente y también otras las cosas que es muy bueno ponerle en el salvador acostumbramos a ponerle de este chile este se llaman en el salvador le decimos chile chilpepe pero aquí en eeuu le dicen chile piquín y también nosotros le vamos a poner de estos que son serranos yo solo le voy a poner tres porque de los chiles chilpepe son como 25 más o menos una vez que la hoja ya está pedaciada y ya tenemos los frijoles el siguiente paso es lavar las hojas miren así ve con jaboncito y agua se van lavando una a una por el lado del frente y por el lado de atrás y también se va poniendo así como venía la hoja se va poniendo en una charola para llevar el orden las hojas se limpian bien porque aquí pasan a veces los pajaritos los gusanos y todo eso entonces necesitamos limpiar bien la hoja porque aquí vamos a poner la masa aquí han pasado aproximadamente como unos 15 a 20 minutos les quiero mostrar que ya la cebolla ya está suave vamos a apagar esto para que se enfríe un poquito y poderlos moler para fritarlos una de las cosas que me encanta ponerle a los tamales pisque es este famoso chipilín estos manojos los venden en las tiendas hispanas ahí lo pueden encontrar es súper rico y quedan con un olor espectacular aquí lo que hago es quitarle todas las hojitas las puras hojitas las ramas no así es que voy a hacer todo esto todo lo vamos a hacer vamos a despencar las hojitas ya les dejamos un buen rato los frijoles aquí como ven ustedes esto se hace rapidito y más si tú pones a cocer los frijoles un día antes y los dejan licuado mucho mejor ya una vez que están puestos acá los vamos a licuar estas son dos libras de frijoles aquí están los frijoles están bien molidos y ahí ahora vamos a sofreír los frijoles yo le voy a poner aceite para guisarlos y si les sobra frijolitos se aguardan en bolsita y se los comen así ven en una comidita con cuajada con chile como las se las mostré a ustedes voy con la segunda tanda entonces esto también los vamos a traer para acá también les quiero comentar que estos frijoles tienen que quedar un poquito más espeso porque como estos van adentro de la masa del tamal entonces no pueden quedar muy aguados para preparar la masa para tamales pisque déjenme decirles y comentarles que tengo en total seis libras si usted quiere hacer tres libras es la mitad de lo que yo le voy a poner esta masa así se trae del salvador así la trajo mi mamá ya viene preparada pero también aquí en eeuu hay unas bolsas y usted puede hacer con eso entonces para mezclarlo yo voy a estar utilizando esto también vamos a estarle poniendo agua voy a ponerle una taza de agua aquí voy a estar mezclando con esto vamos con la segunda taza de agua también le vamos a estar agregando aceite aquí tenemos una taza aquí está la sal y el aceite todo esto se va a mezclar si usted se les dificulta se le mete la mano yo les voy a mostrar con esto ahorita así de poquito a poquito la voy a llevar mezclándolo ya está bien mezcladita la masa ya no necesitas ponerle nada de líquido viene perfecta así como viene y también con el agua que se le puso si ustedes tienen la masa está más dura y ustedes ven que la consistencia está más dura entonces ustedes le van agregando un poquito más porque iba a depender qué tan dura es de tu masa así quedó la consistencia así es que con 6 libras de masa no sale un montón sale un poquito también como yo quiero hacer un poquito de chipilín primero se van a empezar a envolver los que no llevan chipilín les quiero mostrar cómo se pone la hoja tenemos el aluminio allí la hoja se coloca acá y luego pues empiezan a envolver mi mamá va a empezar a envolver ahorita nosotros utilizamos con mi mamá esta parte gruesa para este lado mirándolo hacia uno porque luego se empieza a envolver para acá también la avena se le remueve esta avena se le remueve porque si se la deja cuesta envolver los tamales después también otra cosa que les quiero explicar este es el lado más suavecito y este es el lado más grueso del lado más suavecito es donde se va a poner la masa porque si lo ponen así es mucho más diferente ven donde está más clarito se le pone también otra cosa que les quiero indicar el papel aluminio que utilizo es este ya viene cortado miren ya viene en su tamaño ya no tiene uno que estar cortando nada los frijoles están acá vamos a servir esto no se ha apagado todavía pero vamos a empezar a envolver ya ahí se le pone una cucharada de masa si ven la hoja se sujeta así hacia atrás dos cucharaditas de frijoles o una y media como ustedes miren ahí no hay que hacer tacaños para ponerle fíjense ahí va se le va presionando de ambos lados para que no se vaya a salir la masa por eso se le presione se sostiene del otro lado ahí está bien bonito quedan toda una experta yo pongo la hoja se le pone la hoja de plátano de igual manera una cucharada de masa los frijoles como les digo todos tenemos manera de hacer las cosas diferentes entonces una vez que está así yo agarro así ves una punta así de cada lado le hago aquí ven así y luego aquí luego pongo mi mano de este lado y de este otro como les digo todos tenemos manera de hacer las cosas diferentes ven ahí está mi mamá es muy rápida para hacer esto ella es experta en tamales pan y muchas cosas y a le encanta cocinar una vez que ya se hicieron los que no llevan chipilín tengo 10 ahí vamos a hacer los que llevan chipilín y este solo se le agrega el monte y se mezcla esto es sabroso aquí tenemos ya todos los tamales envuelto ya están todos listos los de aquí atrás son los que no llevan chipilín y estos de que al frente son los que llevan en esta olla he puesto agua también le he puesto una tapa porque no tengo rejilla para este tipo de olla entonces lo que voy a hacer es ponerle papel aluminio que abajo y también le vamos a poner hoja de plátano el aluminio ayuda para que el agua no trepe hasta arriba y no se vayan a lavar los tamales este es el punto de esto entonces vamos a ponerle aluminio también vamos a estarle poniendo la hoja de plátano esto es lo que ustedes van a hacer si no tienen una olla que tiene rejilla hay que usar las cosas que tenemos aquí en casa aquí está la hoja de plátano abajo está el papel aluminio y ya está lista entonces vamos a empezar a poner los tamales acá primero voy a poner estos los que llevan chipilín y al último vamos a poner los que no llevan aquí mi mamá va a estar organizando los tamales a nosotros nos gusta contarlos cuántos son en total ahorita les vamos a decir cuántos van a salir de la cantidad de 6 libras así es que no son muchos como pueden mirar ustedes esto es muy bonito hacer tamales con la mamá de uno ya que pues estas son memorias y recuerdos cocinar con ellos verdad así es que aquí hemos puesto ya todos los tamales como pueden apreciar ustedes van bien organizadito lo ideal si es que ustedes los quieren hacer separados se pueden coser por ejemplo estos aparte pero no es necesario con esta olla aquí mismo se ponen ambos de los que llevan chipilín son 26 y de estos otros son 10 entonces han salido 36 tamales y para saber o dónde están los que pues no llevan hoja de chipilín nosotros le ponemos esta hoja de plátano y luego se organizan los otros tamales una de las cosas que hacemos nosotros es ponerle después que le pusimos dos hojas de plátano se le pone una bolsa de plástico para que se encierre el vapor y se cueza mejor le vamos a agregar tantita agua más ahí está es más o menos como un vasito y luego se va a poner la tapa ahora vamos a poner los tamales a cocer aquí se van a quedar por un aproximado de una hora y media a dos todo va a depender de tu estufa aquí ha pasado más de una hora y media y déjenme decirles que se ha llegado el momento los tamales ya están cocidos voy a apagarlo para que se vayan enfriando les quiero decir que aquí ya pasaron como unos 15 minutos más o menos están calientitos ay dios guau qué chulada uy 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 estos son los de chipilín este es hilo de la hoja y estos de acá son los que no llevan chipilín los normalitos observen ve qué bonito se ven ve bien chulos y si ustedes hicieron la receta que yo les compartí de este queso fresco con chile allí un pedacito y si no también tenemos de este otro que acostumbramos en el salvador que estos los que son enterrones ve se le puede quebrar así hacia arriba y listo también otra de las cosas con lo que se acompañan los tamales es con crema bien bañaditos así ven miren qué delicia así es que háganlo que no se van a arrepentir y la cuajada se le quiebra así ven aquí arriba y se disfrutan si ustedes quieren ponerle algún tipo de salsita pues ya se armó y con el café que no debe de faltar así es que para mí ha sido un placer haberles traído este vídeo nos vemos hasta el siguiente adiós mi mamá está encantada de los tamales sí están muy buenos